Si yo te digo la palabra muralla, probablemente lo asocies con China. Y si te pido otra palabra, sé que estás pensando en seguridad. Ahora, si lo trasladamos al terreno del fútbol, ¿con qué lo relacionan? Con una buena defensa. Correcto. La muralla es fuerte, resistente, grande y sirve como una buena defensa. Hoy vamos a conocer a la muralla ecuatoriana, ese defensor central que deja la vida por los colores de la tri. Ese jugador que no tiene prensa, pero siempre rinde. Ese jugador que representa el ascenso de su país. Hoy vamos a conocer la historia de Félix Torres. Sean bienvenidos a Yo, Janito. Empiezo a ver las fotos de mi hijo, de mi esposa, de mi madre y de todos mis hermanos también, porque ellos se llenan de mucha felicidad viéndome jugar y viéndome triunfar también, porque lo hago también por ellos y para que sigan ese mismo sueño, porque a muchos de ellos les gusta el fútbol. Félix Eduardo Torres Caicedo nació el 11 de enero de 1997 en la cuna de Los Cracks, la provincia de Los Soñadores. Claro que sí, en Esmeraldas. Más precisamente, en San Lorenzo, un pueblo que cuenta con un aproximado de 28.000 habitantes. Esmeraldas es algo hermoso porque es una ciudad en donde nací, San Lorenzo. Es algo, una ciudad verde, una ciudad linda que se vive muy lindo, muy sano y gracias a Dios nací en ese lugar maravilloso. Esmeraldas es una provincia con una población humilde y trabajadora. Y en ese contexto se crió Félix, un chico obediente, muy agradecido y por sobre todas las cosas, una excelente persona. Su madre fue un pilar fundamental en su crecimiento, siempre poniendo como prioridad el estudio o el trabajo. Dos caminos para elegir. Pero hay algo en lo que fue vital. La señora Torres lo acompañó en cada paso que dio hacia el objetivo de convertirse en un jugador profesional. Antes de convertirse en un destacado jugador de selección, Félix Torres inició su carrera en el competitivo mundo del ascenso en su nación. Sus primeros pasos como futbolista los dio vistiendo la camiseta de Alianza del Pailón, en la segunda división de Esmeraldas. Con solo 13 años tuvo su bautismo en primera, donde se inició siendo volante central. Sí, sí, como escuchan, Félix jugaba de 5. Una posición que hoy en día le da la soltura para salir de abajo con pelota dominada. Eso no es todo, porque también se desenvolvió como delantero. Y sí, lógico, porque en la actualidad tiene un olfato goleador que pocos centrales tienen. Estuve en otras posiciones, me gustó mucho ser volante 5, volante 8, y jugué también de delantero porque siempre me gustó marcar goles. Y en 2015 un profesor que me estuvo en Alianza del Pailón me perfeccionó para hacer defensa, porque dio las condiciones y las cualidades que tenía. Seis partidos jugó en Alianza y marcó un gol. Gracias a su gran rendimiento y regularidad, Félix logró dar un paso hacia adelante en su carrera. Dejó atrás los torneos regionales y arribó al equipo de Liga de Porto Viejo. Poco a poco se acercaba al objetivo, que era jugar en primera división. En este club inicialmente desempeñó un papel como lateral derecho. 25 partidos le alcanzaron para destacarse en la segunda división nacional. Félix todavía no había encontrado su posición ideal, pero el camino es largo y chances no iban a faltar, porque como dije en la historia de Enero Valencia, lo bueno tarda en llegar. El 2016 fue un año de toma de decisiones. Félix con 19 años seguía en la búsqueda de su lugar en la primera división del fútbol ecuatoriano. Pero lo que nadie sabe es que la madre le había puesto una fecha límite a ese sueño. Mi madre me decía, tienes que ser bachiller, terminar tu colegio para salir en busca de tus sueños. Y me dio un tiempo limitado. Me dijo, en un año, si no estás en un equipo, tienes que regresar y estudiar, buscar la universidad. Los padres siempre están ahí cuando uno quiere bajar los brazos y también están como consejeros de vida. No sé si habrá sido la presión o la ambición, pero Félix ese año despertó el interés de un gigante del fútbol ecuatoriano. El sueño de jugar en primera estaba cada vez más cerca. En 2017, sus derechos fueron adquiridos por el equipo Galácticos. Sin embargo, fue un papel puramente de intermediario, ya que inmediatamente lo traspasaron al poderoso Barcelona de Guayaquil, el ídolo de Ecuador. Luego de luchar y perseverar, apareció la merecida recompensa. A sus 20 años le llegó el momento a Félix. Había que demostrar de qué estaba hecho, pero esta vez en primera división. Las buenas noticias no paraban, porque también se ganó un lugar en la nómina de la Sub-20, que fue a Corea del Sur a jugar la Copa del Mundo. Los resultados no fueron los esperados, ya que Ecuador se volvió en primera ronda con dos empates y una derrota. Pero volvamos al ámbito local, porque en Barcelona hay dos fechas que nunca se van a borrar de su cabeza. La primera es el 2 de julio de 2017. Que fue su debut en primera división frente a Macará, en un partido que fue derrota por 2-1. Ahora, vamos por su segundo día inolvidable. Si bien su primer gol fue frente a River Plate en el 2017, hay otro gol que lo emocionó hasta las lágrimas. Uno que hizo vibrar a todo un estadio. Uno ante su eterno rival, su clásico. Estoy hablando de su gol frente al Bombillo, frente a ML. En su trayectoria, Félix Torres se topó con un nombre que transformaría su destino de manera definitiva. El entrenador Guillermo Almada. Él fue el que le brindó la oportunidad de ser titular y sentirse esencial desempeñándose como defensor central. Torres no decepcionó en absoluto. Disputó 44 partidos y se consolidó como una pieza fundamental en el equipo. Esa temporada fue definido por el entrenador como el mejor defensor del fútbol ecuatoriano. Félix, quizá los últimos días con Barcelona. Bueno, seguiré entrenando con Barcelona, seguiré enfocado acá en lo que es Barcelona y la propuesta que llegue, si es para bien, para mí, entonces yo saldré. Si te gustaría, si es que se concreta. Sí, yo si se concreta, yo saldría porque es algo importante para mi carrera y siempre he querido salir de un equipo grande al exterior. Y como toda temporada que un jugador deslumbra, la que sigue es el salto. Aerolíneas Torres aterrizaba en México para un nuevo desafío que haga sentir orgullo en su familia. Cuando un jugador está a la altura, es lógico que los entrenadores los quieran tener siempre. Por eso es que Guillermo Almada lo pidió en su ciclo en Santos Laguna. Así que Félix en 2019 se convirtió en jugador de los aztecas por casi 2 millones de dólares. La recompensa a todo el esfuerzo y sacrificio comenzaba a dar frutos. A nivel clubes y a nivel selección. Porque dos meses después, debutó en la selección mayor de Ecuador. El entrenador que lo citó fue Jorge Célico. Un entrenador que conoce como nadie el talento ecuatoriano. Lo que sí me quedó tranquilo, Joaquín, que todos estos chicos que hoy juegan en la selección mayor, debutaron en ese interinado. Félix Torres, Jackson Vélez, Pérez, 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 Estupiñán. Lograr estar entre los 23 mejores de tu país es difícil. Ahora imagínense estar y mantenerse. Se redobla la dificultad. Sin dudas que todos sueñan con defender los colores de su selección y llenar de orgullo a todo un país. Félix viene siendo parte de la TRI desde los microciclos de la Sub-17. Mi primer llamado que me hizo el profesor Javier Rodríguez a los microciclos fue un sueño que tuve. Porque en 2015 me tocó mirar a los compañeros de la Sub-17 de la selección y siempre mi sueño y mi anillo era estar ahí. Gracias a Dios se dio y estuve ahí. Nunca desaproveché en ningún momento, en ningún entrenamiento. Siempre di todo al máximo y el profe me brindó la confianza para seguir estando en los microciclos porque siempre cuando tú vas tienes a veces la mente diciendo ¿será que voy a volver? Porque somos muchos en el Ecuador. Estamos peleando por ese sueño y siempre escogen a los mejores. Entonces es un orgullo estar escogido entre los mejores porque te sientes diferente. Entonces tienes que trabajar también para demostrar lo que eres mejor. En la selección ecuatoriana acumula 26 partidos y marcó 5 goles. Un saldo goleador digno de un 9. Increíble pero real. Ahora si les sorprende, escuchen esto. De esos 26 partidos jugados, 13 fueron en eliminatorias y ahí anotó 4 goles. Rumbo al Mundial de Qatar le convirtió 1 a Paraguay. Viene Torres, el Topiñam pasó a Barça, este de Topiñam ha pasado. ¡Gol! 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 ¡Decuador, no a los 43 minutos! ¿Lo hizo Félix? ¡Lo hizo Torres! ¡Logas! ¡Solo en final! ¡Decuador 1! ¡Agués! y uno a Brasil. el partido y un solo plata y un anécimo desborde el color al centro y ahí estuvo Félix Torres nos habíamos levantado todo todos le empujamos Félix en el empate creo que lo merecibamos Ecuador tiene uno Brasil tiene uno dónde es que está Catar cuál es que es la doble de posiciones el aplicador los dos restantes los vamos a dejar para después una mención especial merece el mundial de catar 2022 félix completó los tres partidos de fase de grupos y tuvo un rendimiento regular estuvo lejos de su mejor versión pero sumó su segunda experiencia mundialista además tengan en cuenta que el fútbol siempre da revancha las eliminatorias rumbo al mundial 2026 félix las arrancó con un nivel superlativo sólido en los duelos defensivos contra argentina y a pesar de la derrota fue de los puntos más altos junto a pacho y caicedo pues nosotros teníamos esa sensación de poder sacar un resultado positivo al final por una jugada pues desafortunadamente le queda ese tiro libre a un jugador con esa clase y pudimos terminamos perdiendo el partido pero creo que nosotros nos quedamos tranquilos de que dimos todo y vamos a seguir por este camino y tratar de mejorar muchas cosas más la segunda fecha fue un sueño convertido en realidad para torres porque marcó dos goles para darle el triunfo a ecuador frente a uruguay dos goles a los félix torres corte la pide paes va a llegar el envío va el envío y en el centro gol el gol gol del atriz señores y señores de ecuador de ecuador de ecuador frentazo y adentro empate la partida de ecuador en la última en la última el primer tiempo bielsa decía que no haga más falta que no va a tener más córner, que no meta más pilota detenida, le empata a Ecuador. Señoras y señores, lo hace Torres. El partido está Ecuador 1, Uruguay 1. 1 a 1 el partido. Insiste ahora Ecuador. Viene para acá Hicedo. Busca el centro, Pais con el centro. ¡Gal! ¡Otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Sí, Torres otra vez! ¡Gal! ¡Gal de la 3! De Ecuador, de Ecuador, de Torres. Hoy de goleador, señoras y señores. Minuto 16 de este segundo tiempo, Ecuador 2. Actualmente se encuentra en Santos Laguna, donde se siente cómodo, cargando en su espalda 5 temporadas con 129 partidos y 8 goles. El joven Félix de 26 años está en el mejor momento de su carrera y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cuándo aterrizará Aerolíneas Torres en Europa? El nivel lo tiene y no tengan dudas que más temprano que tarde comenzará a sonar su nombre en las grandes ligas. Es otro sueño que se puede cumplir y más teniendo en cuenta el valor de su pase. 6 millones de euros. Su futuro lo sabe él, pero está claro que a donde vaya llevará consigo la disciplina y el trabajo que le inculcó su familia. Félix la luchó desde chico y su carrera fue en ascenso, porque su historia es el ascenso ecuatoriano en estado puro. Desde niño igual siempre anduve atrás de un balón y nunca me cansaba, siempre jugaba en todos lados, en donde se me presentaba un balón, siempre me quedaba, me ponía a jugar y era en ese momento cuando uno es niño es incansable, uno no se cansa, uno desea siempre de jugar. Entonces ese sueño siempre ha estado ahí y gracias a Dios por la fuerza y lo que se está dando. Igual, porque eso nosotros lo traemos dentro. Entonces ese don que Dios nos da, nosotros tenemos que saber desarrollarlo y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Gracias historiadores por llegar hasta el final del video. Como siempre les pido, me pueden dejar en los comentarios a qué jugador les gustaría conocer en el siguiente video y cómo no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.